¡Sinza! 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 Y aquí vamos a jugar un poco al mundo donde Agui se fue del mundo porque se movió las 4 veces y intentó pasar de allá hasta ahí Y ahora nos preocupamos a ir a hacer un poco así Hay dos tortugas ¿Cómo? Hay dos tortugas Ahí, mira, una está ahí, la otra está ahí Manu, 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 anda a buscar las tijeras que estaban en uno de los cofres Están en el cofre de las cosas valiosas, escúchame Dale salgas y van a poner huevos Pero tenés que protegerlos de los esqueletos, de los ahogados, de los zombies y después no sé, de los... Hay tres tortugas, aprovecha, anda a buscar las tijeras, tenés tiempo, no sé dónde ir Algunos, yo De ese tarado que está ahí, los tenés que proteger ¿Ves? Ese tipo de áreas comen ellos Acá hay un poquito de cosas rotas ahí Sí, quién podría haberlos roto, ¿no? Mira que... Mira vos La última vez que jugué te dejé unos pescados en el horno No, 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 escúchame, escúchame, agarré algunos más Tenés las tijeras en el cofre, en el cofre No, no sé, no, de los valiosos No, no, ahí Bucalas están... Ahí, ahí, ahí están, al lado de la pechera de oro Pechito, ¿no? No, está arriba Ok No las gastes todas, conseguí más o menos 10 a las... Y ellas están, ya, si querés Tantas no, los árboles, no, son tres tortugas Ahí, ahí en el fondo tengo un montón Perfecto, ahora cuando... ahora van a subir todos los ítems arriba, los puedes agarrar Vamos a tener bebés tortugas Vamos a tener bebés tortugas Vas a tener bebés tortugas Listo, ahora sí Andamos todos Habla fuerte que no se te escucha un bodo Estos que no se metan en mi vida Estos que no se metan en mi vida Evo, eso tenía un tridente Sí, ahí ya me decono Dejalo, 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 dejalo No les decono Ahí, a tu izquierda había una ¿Lo? Espera, llama... Trae a esa que está allá A tu derecha Sí, pero acá estoy esperando esta Que venga la de tu derecha, la juntás Tendrías que... tendríamos... tendrías que llevarlas de ahí arena ¿Por? Porque ponen sus huevos en arena Llévalas ahí a la playita que está ahí Bueno, que venga... Se apuera un poquito Bueno, hasta que venga ya terminó el video y todo Tened tres tortugas Me encierro dos y listo Qué suerte que tenés A mí nunca me pasó eso Tienes que estar en una playita cerca del agua Pero tenés que proteger los huevos A ver, este venga por el agua aquí Por supuesto, vos también cuídate porque... Recordá que ella se fue uno de la serie Se puede ir otro más Sí, por la duda No voy a correr el riesgo de irla yo también No, 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 dale Seguí trayéndolas, tenés tiempo Tráelas, tráelas, tenés tiempo Cagón Cagón, tenías tiempo ¿Qué? Iban a estar los phantom Miriam Habrá más fuerte que no se escuche un huevo Aquí van a estar los phantom Fantasmas Es el de los phantom Se dice fantasma ¿Vos antes le decías phantom? No Bueno, ahora tenés dos tortugas Ah, no, siguen los tres ahí Les gusta esa porquería que yo hice Se ve que... Se ve que por lo menos a alguien le gusta la casa Andá despacio Acordate que son tortugas Ay, ponernos ahí Ahí tienen suficiente espacio como para poner dos tortugas Vos tampoco los debés pisar Porque se rompen Me refiero a saltar arriba de ellos Caminar sí Pero... Correr y saltar no se puede Nos vas a romper si no Son frágiles Ponelos acá No, no, ahí no, ahí no Acá, acá Al otro lado No, no, no las encierres Se van a sentir... Allá, allá, allá En esa playita de ahí Ahí, en esa... Ahí ponelos No, no las cubras No las encierres Dejálas Que bailan por ahí ¿Y se me van? No sé... Bueno, van a volver porque tienen huevos No, no, no Allá ponelas A tu izquierda, ahí Dejálas Aparte las ibas a encerrar con... Con tierras Es un... Es un desgraciado, pobrecita Se merecen lo mejor Ahora sí Aparealas A ver un segundo ahí Quédate acá Ahí quédate Bueno, ahora solamente falta que pongan los huevos... Ahí está, míralos Están poniendo Están poniendo los huevos Acércate... Acércate, acércate... Míralos... Fíjate... Ahí está, ahí pusieron un huevo... Bueno, ese huevo... Lo tienes que proteger con tu vida... Las tortugas no se van a ir ahí... Se van a quedar con el huevo... Hasta que... Hasta que... Hasta que nazcan las tortuguitas... Pero... No las cubras... Te dije... Pobrecitas... En ese caso... Si las vas a cubrir... Ponerles vallas... Para que puedan... No, no, no... Dejalas así... Dejalas así... No, pero... No quiero que me entren... Voy para allá... Escuchame... Los huevos creo que... Nacen a las 5 noches... Creo yo... Escuchame... Si no... Muy de última... Cubrí el huevo con puertas de vallas... A las tortugas... Dejalas tranquilas... No... Cubrí el huevo con... Con vallas... No... Allí está... No, no... Pobrecita... Pobrecita... Ni que pobrecita... Ni que pobrecita... Pero... Boludo... Pobrecita... Dejalas... Si las vas a cubrir así... Van a entrar todos los mocks... A romper los huevos... Cierto... Bueno... No te olvides que todas las noches... Tenés que venir a proteger el huevo... ¿Los arqueros le pueden disparar el huevo? Si mijo... Todo... Ahogados... Zombies... Fantasmas... Y... Esqueletos... Tenés que... Correrlos... Del huevo... No, no, no... Haz unas vallas... Haz una cosa... Hazé vallas... Y cubrí el huevo con vallas... Y abríle esas cosas a las tortugas... Que no les va a pasar nada... A ellas no le hacen nada... Qué construcción más pedora, ¿no? Sí... Ya había planado todo yo... Antes de morir... Todos los hombres mueren algún día, mano... Y hoy espero que sea el tuyo... Dejáles a las tortugas... En ese caso ponle... Ay, Dios... No, no... Escúchame... Andá a buscar vallas... Cubrí el huevo con vallas... Dejálas a las pobres tortugas... Pobrecitas... Se sienten apresadas ahí... Sí... Pobrecita... Te dejó algunos pescados en el horno... Sí... Por la bomba... No, en el... En el dedo creo que te lo dejo... Abajo... Ahí... Te los orden... Ah... Y en el... No, no... Yo no lo voy a decir... Qué loca... Vallas... Había en el cofre de la porquería creo... En el cofre de la porquería... En el otro... En ese... En ese... Bueno, ahí tenés palos... Agarralos y hacete... Algunas vallas... Tantas no creo que lo dejo... Tantas no creo que lo dejo... Tantas no creo... Agarralos y se derrope... Quedé yo ahí... Y nunca más... Volví a agarrarlo... Espero que voten para que se quede en la serie... Así hace todo... El trabajo difícil... Él... No es un trabajo difícil... Es hacer una valla... Y ponerle al huevo... O si no... Dejalo... Dejalo así al huevo... Vos todo... Pero tenés que recordar... Protegerlo... Ah... Se me dio una idea... Se me dio una idea... ¿Cuál? Ya sé que para vos siempre... Todas mis ideas son una... Pavada... Mirá... Así... Eso le dejo a ese bloque... Y le pongo... Y le pongo... Alrededor... Vaya así... Y después acá... Vaya así... Bueno... Escuchame... Cada noche... El huevo... Se va a ir rompiendo... Significa... O sea... Cuanto... No, no, no... Si, está bien... Ahí está... Listo... Ahí está muy protegido... No le va a pasar nada... Ahora las tortugas... Abrele todo ese coso... No... No, no es de abril... Este... Este vuelto así... Pero abriles... Porque yo había dejado todo listo para la casa... ¿Te acordás? Por el de octubre... Bueno... Dejales así... Eso cambia solo por arena... Si podés... No... No... Yo sé que... Así... Lo de los costados... Va a ser unas vallas... Pero... Porque... Que le pones tierra... No, no, no... O sea... Que cambies la tierra por vallas... Bueno... No... 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 Seguire así que te vas a morir... Y... Arregla ese cuerpo... Por favor... Aprovecha que Por favor Hace lo que yo no pude lograr No No Bueno, ya vas a tener que ir despidiendo ¿Por? ¿Por que sí? Que no Sí, ya es tiempo de ir despidiendo Bueno Espero que les haya gustado Más fuerte, más fuerte Espero que les haya gustado Si les gustó, dejen un like, suscríbanse Y nos vemos en el capítulo Que voy a grabar ahora Claro, que voy a grabar Claro, que voy a grabar Que está con la cámara soy yo